Están con las investigaciones correspondientes aún. En otro tema, ¿estamos en tiempo o ya está muy desfasado la elección del Consejo Municipal de Agua Potable? No, todavía la ley orgánica nos marca que es a principios de marzo. Marzo, pero hay un tiempo en el que se debe de sacar una convocatoria para dar oportunidad de analizarla, de elegirla. ¿Cómo están en ese tema? En el tema, estamos analizando, sin embargo, lo que es la ley orgánica me faculta a mí a poner las personas, los perfiles idóneos. ¿Entonces no se va a lanzar convocatoria? Estamos analizando eso. ¿En la dirección municipal ha habido cambios? ¿Dirección de Simapas? En la dirección de Simapas, sí, sí ha habido cambios. ¿Cuáles son los movimientos ahí? Los movimientos es de que últimamente no tenían un director y el presidente del Consejo, el presidente del Consejo es el que fungía como director y como presidente del Consejo. ¿Quién era el presidente? El presidente es el doctor Juan de Dios. ¿Quién es el director? El director, ahorita está encargado de director, el contador Felipe de Jesús Reyes. ¿Fue elegido por quién? ¿Por el mismo consejo? ¿Por usted? Eso fue, fíjate, que fue a propuesta, a propuesta del mismo presidente de Simapas y también a propuesta de algunos regidores. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué día? Eso, estuvieron analizando ellos semanas antes, un tema que en esta ocasión yo no estoy involucrado porque como hay conflicto de intereses, yo no estoy muy metido yo en eso. ¿Hubo una comisión que determinó el nombramiento del contador Felipe Reyes? Sí, es el mismo consejo de la administración anterior fue el que determinó. ¿Y no cabe el énfasis del nepotismo? No, porque yo no, si ustedes bien saben, el consejo es de la administración anterior, les tomó protesta la administración anterior, en este caso ellos fueron los que los contrataron y pues no es designación directa mía. ¿Por qué los hizo públicos? Eso sí lo desconozco, como te vuelvo a repetir, no me involucré para no afectar, porque se podría malinterpretar de que hay conflicto de intereses. ¿Se mantendrán en el siguiente periodo, director? Estamos, a todos los directores de cualquier paramunicipal o de aquí de la administración, se les está exigiendo resultados, si no dan resultados se tienen que mover. ¿En qué forma evaluarlos? ¿En qué forma y en qué tiempo evaluarlos? Ahorita, ustedes lo verán el día miércoles, el día miércoles, cuando hagamos el proyecto de los 100 días que vamos a dar a conocer a la ciudadanía, ustedes verán que los directores se han estado trabajando y tendríamos que darle 100 días al director de CIMAPAS para poder evaluarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!